A continuación vamos a hablar de dos noticias sorprendentes de Leo Messi, de las declaraciones de Leonardo sobre las lesiones de Sergio Ramos y sobre la posible renovación de Kylian Mbappé y del futuro de Xavi Simons. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar en este caso del sorprendente look de Leo Messi. Leo Messi, 34 años, que próximamente se enfrentará al Real Madrid en Champions League, ha dado de qué hablar en las redes sociales, en especial en Instagram. Después de la publicación de Romeo Beckham, el hijo del exfutbolista inglés David Beckham. El motivo, la exótica vestimenta con la que Leo Messi aparece en una instantánea junto al joven futbolista Romeo Beckham. Un look que rápidamente ha sido muy comentado en las redes sociales y que no ha pasado por alto por parte de sus seguidores que reaccionaron al post de Romeo Beckham. El atuendo de una sola pieza se caracteriza por un intenso color rojo con manchas negras que busca emular la piel de un leopardo. De hecho, en la vestimenta llama la atención la cara del felino cercano al pecho. En la misma publicación de Instagram de Romeo Beckham, el segundo hijo de la pareja que forman David Beckham y Victoria Caroline Adams, aparecen otros futbolistas del Paris Saint-Germain quienes no dudaron en fotografiarse con el futbolista inglés de 19 años. De hecho, tanto el brasileño Neymar como el francés Kylian Mbappé se sumaron a las fotografías junto a Romeo Beckham que estos días se encuentra en París. Y es que aquí podéis ver la imagen de Leo con su nuevo look. Y el hijo de Beckham al lado nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Seguimos hablando de la pulga y vamos a hablar de unas palabras sobre el argentino de Thierry Henry. A lo largo de su carrera en el máximo nivel, Thierry Henry coincidió con leyendas del juego realmente importantes como Zinedine Zidane, Ronaldinho, Alessandro del Piero o Denis Bergkamp. Sin embargo, nadie lo maravilló tanto como Lionel Messi. Desde hace varios años, en una conversación con el histórico Río Ferdinand, el máximo goleador histórico del Arsenal contó la anécdota del momento en el que se dio cuenta que el genio argentino era distinto a todo lo que había visto en su vida. Titi relató que todo sucedió en un enfrentamiento entre el FC Barcelona, luego de que se molestara porque no le señalaron una falta a favor que, a su entender, era clara durante un partidito entre los integrantes del primer equipo blaugrana. Messi se dirigió hacia la portería, pidió el balón, se regateó a todos los jugadores que se pusieron en el camino y marcó de portería a portería con pura superioridad individual, anotó. Y según sus palabras, fue el instante en el que confirmó que el 10 simplemente estaba por encima del resto. Yo he jugado con muchos grandes jugadores, pero lo que él hizo no lo he visto nunca. A veces los entrenadores no pitan alguna falta en los entrenamientos y él dijo algo como que, ¿qué? ¿Eso no hay falta? Estábamos jugando un partidito como de 7 vs 7 y no era un espacio tan corto. Después de esa discusión, él corrió hacia el portero para que le diera el balón. Esto era el entrenamiento del FC Barcelona, así que para irse de todos, tenía que pasar a Yaya Toure, Busquets, Puyol o Rafa Márquez, dependiendo de quién esté jugando. Lo hizo, gesto del que se burló a todo el equipo. Y 1-0, en mi carrera nunca vi algo así, de pedir el balón en la portería e irse de todos. Estaba haciéndonos ver como si nosotros no estuviéramos. Y ahí es donde yo me di cuenta que Messi tenía algo por encima del resto. Finalizó en una charla en 2014 que está publicada en el canal de Rio Ferdinand Present Five. Tiene que ser realmente especial para sorprender tanto a una figura de la talla de Thierry Henry. De hecho, en otra entrevista con los medios oficiales del Barça, el excapitán Gunner explicó que a Messi nunca lo pone como el mejor futbolista con el que compartió porque su nivel era simplemente de otro planeta. El mejor futbolista con el que yo jugué siempre, digo a Denis Bergkamp porque es humano. Por eso, yo con Leo Messi, a veces, en serio, me pregunto si el tío es un humano. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Leonardo sobre la renovación de Kylian Mbappé. Leonardo es una de las figuras más mediáticas que existen actualmente en el Paris Saint-Germain, en el que es el director deportivo. Este jueves salió a la luz una entrevista que concedió a la equipe, en la que dejó unos cuantos mensajes a destacar. Es una cuestión de sentimiento. El jugador francés, cuando empieza, tiene el objetivo de jugar en el extranjero. No es casualidad que en el equipo campeón del mundo de 1998 haya una mayoría de jugadores que juegan en el extranjero. En 2018, Kylian fue el único del once que jugaba en la Ligue 1. Pogba y Griezmann nunca jugaron en la Ligue 1. Zidane hizo su carrera más en el extranjero que en Francia, pero en ese momento no había un club del tamaño del Paris Saint-Germain. No somos vendedores. Eso cambia el espíritu. Ahora creo que Kylian se está pensando bien las cosas. La sensación que tuvimos el sábado en el estadio fue magnífica. Se está creando algo. No solo para él. No estoy aquí para ser cursi, pero otros clubes no tienen ultras así. Puede ser un gran problema, comentó. Sin embargo, matizó que la oferta que se le hizo de 50 millones por año más 100 por prima de fichaje nunca ha existido. Esto no es cierto. No se ha hecho ninguna oferta concreta. Hay un elemento importante. Pienso que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible. Mbappé, el centro del proyecto. Es un sentimiento fruto de una acumulación de pequeñas cosas. Depende de nosotros comprenderle y saber lo que necesita en cada momento. Cuando llegas a un equipo con quizás el mejor jugador de la historia, como Messi, Neymar y él, pues, puede decir quién es el primero, el segundo, etc. Pero hay una armonía, un respeto entre ellos y eso también se construye, continuó. Luego tuvo que responder a la pregunta de qué es más importante. Si renovar Mbappé o eliminar al Madrid de la Champions. Es difícil pensar en una sola cosa. Cuando se mira dónde estamos, no se puede olvidar el camino que hay detrás. Hay que recordar que acabamos de pasar por una pandemia complicada que hemos superado. Después, no dormir por la noche es mi rutina diaria. Cuando ya no tengo eso, se acabará porque es un trabajo de entusiasmo. Esa es mi motivación, contestó. Por último, quiso añadir que no cree que el dinero sea fundamental para atar a Mbappé y que hay opciones de renovarlo. Hay posibilidades, pero no puedo decirlo mientras no haya un fichaje. Vamos a intentarlo todo. No se trata de eso. Kilian es valioso, que creo que está en paz con eso. Es secundario. Creo que para poner la cantidad se necesitarán dos minutos al final. Y es que Leonardo no ha hablado solo del francés, sino que también ha dicho muy claramente lo que está pasando con Sergio Ramos. Sergio Ramos sigue en el dique seco. El central no consigue tener la continuidad que tanto desea por unos problemas físicos que no cesan y que han hecho de su temporada una pesadilla. El Paris Saint-Germain, no obstante, sigue confiando en el ex del Real Madrid. Se espera que vuelva a los entrenamientos en los próximos días, tal y como informó el club en su parte médico habitual. De modo que todas las miradas siguen apuntando a si podrá o no acabar la temporada jugando. Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, aseguró que estaba bien físicamente cuando firmaron al jugador andaluz en una entrevista en el diario Let's Keep. Ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos, pero nuestros informes son claros, comentó. Leonardo aseguró que el día que digamos que no puede jugar más quedará claro para todos, pero hasta ese punto no se ha llegado de momento. Después, el hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones porque la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo, Sanjo. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés de cuatro clubes de Inglaterra en Xavi Simons. Xavi Simons es un jugador desequilibrante y con un futuro prometedor por Europa. Pero lo cierto es que en el Paris Saint-Germain no ha terminado de encajar a las órdenes de Pochettino. Su salida casi que la dan por hecha en París. Por ello, según Sport y algunos medios de la prensa británica, el ex del Barcelona es objetivo de cuatro equipos de la Premier League que serán Southampton, Brighton, Watford y Norwich City. Simons todavía no tiene claro su futuro. De momento está centrado en la participación del equipo sub-19 en la UEFA Youth League, donde logró avanzar hasta los cuartos de finales de martes tras eliminar al Sevilla. Estoy muy feliz, la clasificación era importante para el equipo. Queríamos clasificarnos y llegar lejos en esta competición. Hasta ahora todo va bien. Me gusta este tipo de partidos con un rival intenso. Me fue bien e incluso marqué, explicó tras el choque Simons. Además, después de tantos disturbios en un duelo trabajado, el jugador Sanjo, el penalti, me había perdido el último, pero tenía confianza. Quería ayudar al equipo. Tengo muy buenas sensaciones en este equipo. Jugamos juntos, somos amigos y podemos llegar lejos si seguimos trabajando hasta el final de la temporada. Será difícil, lo sabemos, pero nos estamos concentrando en nosotros mismos. Espero que te vaya bien. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!